En la instancia nacional, ellos seleccionaron un grupo de estudiantes basándose en el nivel de inglés que tenían y a partir de eso se realizaron unas rondas de entrenamiento de los que quedamos nosotros. Y bueno, por supuesto con expectativas altas y que sea una experiencia enriquecedora, no solamente en lo académico, sino también en el compañerismo y conocer muchas culturas y pasarlo bien con el equipo y con todos los participantes.